¿Cómo están amigos? Estamos aquí en Olmeca, llevando a cabo una de las rutinas que les había yo comentado. En esta ocasión tengo a dos alumnas que han formado parte de esta Zumba, han tenido cambios radicales y no van a hablar de ello al respecto. ¿Su nombre? Sonia Bustamante Gómez. Lo que ha hecho por mí el Zumba ha hecho muchos cambios. Primero emocionalmente, porque empiezas por dentro para que después puedas externarlo físicamente. El Zumba es un ejercicio muy completo porque trabajamos todos los músculos, desde calentamiento hasta ir fortaleciendo los músculos, ir definiendo cada uno de ellos. Además de que te diviertes, sudas y liberas tu estrés. Definitivamente es un ejercicio muy completo. Yo en lo personal me siento satisfecha porque mi vida ha cambiado, la verdad. ¿Lleva usted alguna dieta o algo? ¿O toma algo? Cuando inicié, obviamente no aguantaba toda la clase. Entonces tomaba yo té, té verde, después carmitina porque te ayuda mucho a quemar la grasa, te da más energía. Cuando obtuve mi peso, dejé de tomarlo porque mi cuerpo ya estaba acostumbrado al ejercicio. Entonces traté de llevar una dieta cuando inicié, ahorita ya no, como lo normal, sin excesos. Pero trato de que mi organismo se acostumbre a tener una vida normal, voy a decir. Para mí ha sido excelente. Muchas gracias, Sonia. ¿Y con nosotros las amigas? Hola, yo soy Lucía León, ya tengo como año y medio con mi instructor, se los recomiendo mucho. Sirve mucho tanto físicamente como mentalmente. Todo lo que hacemos lo reflejamos. La verdad sirve para sacar el estrés, para pasárnoslas bien y sobre todo para vernos bien. Yo en realidad no llevo ninguna dieta, solamente me alimento bien para poder aguantar las rutinas porque sí están algo pesadas. El ejercicio es buenísimo, se los recomiendo mucho. Y sobre todo la zumba tonificante, que es la que nos ayuda a tonificar. No necesitamos nada más, más que hacer zumba tónico. Se los recomiendo. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo zumba? Tengo dos años y medio aproximadamente. ¿Y ha visto muchos resultados? Sí, muchos. ¿Cuánto tiempo lleven a su Takte muy? Tengo cincoEs, tengo que ir con Francis, tengo que ir con Francis, ¿thumbMY? Ola vovidas de siempre como la que haces en cuenta. Tengo dos andungsos. Tengo dos ochino de siempre como la que haces en cuenta. Tengo dos torneos. Tengo dos χ sy, tengo que ir con nosotros y considerando que haces en cuenta. Tengo dos andungos. Tengo dos losMeos,. Tengo dos Stopesos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Voy a cantar suavecito, 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 para llegar a tus oídos. Voy a cantar suavecito, 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 para llegar a tus oídos. Voy a cantar suavecito, suavecito, para llegar a tus oídos. Voy a cantar suavecito, 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 para llegar a tus oídos. Voy a cantar suavecito, 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 para llegar a tus oídos. Quiero cantar suavecito, 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 para llegar a tus oídos. Quiero llegar a tu corazón, para tener por siempre tu amor. Quiero llegar a tu corazón, para tener por siempre tu amor. ¡Gracias! Quiero llegar a tu corazón, para tener por siempre tu amor. ¡Gracias! Quiero llegar a tu corazón, para tener por siempre tu amor. Si yo pudiera acariciar tu miedo, tu cuerpo a te lo quiero conocer. Esta pasión no me deja de vivir, esta lesión no me deja vivir. No se diga solo con mi corazón, que está enloquecido con esta relación. Si eres que me desees, no hay nadie dímelo, porque por tu amor estoy muriendo. No se diga solo con mi corazón, para tener por siempre tu amor. No se diga solo con mi corazón, para tener por siempre tu amor. No se diga solo con mi corazón, para tener por siempre tu amor. No se diga solo con mi corazón, que está enloquecido con esta relación. Si eres que me desees, no hay nadie dímelo, porque por tu amor estoy muriendo. No se diga solo con mi corazón, para tener por siempre tu amor. No se diga solo con mi corazón, que está enloquecido con esta relación. Si eres que me desees, no hay nadie dímelo, porque por tu amor estoy muriendo. Esperemos que les haya ayudado esta rutina que hicimos, fue más que nada para tonificar abdomen, para tonificar piernas y un poco de brazo. Regularmente las rutinas que basamos nosotros son hechas para resistencia, para fortaleza. Espero que les haya gustado y lo esperamos la próxima semana. Los teléfonos a continuación estarán en pantalla. La dirección de aquí de Olmeca es Boulevard Olmeca 803, del lado de la playa. Cualquier cosa me pueden contactar, ya sea por mi Face o por mi teléfono. Yo estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Chau. 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 Chau.